Este domingo, la película que ya fue vista por casi un millón de personas en parques, plazas, paseos, en la televisión pública y que vos pediste volver a verte. Pelgrano, con Pablo Rago, Pablo Echari y Valeria Berduchelli. La epopeya sobre un hombre que se convirtió en proceso, exclusivo y en HD para todo el país. Domingo a las 18.30 por la TV Pública Digital.